La presión así, ella simplemente sale, echas el residuo de tu periodo en la taza del sanitario y te juagas con agua. Vuelves, juagas la copa y te vuelves a insertar la copa menstrual. Es muy fácil, niña, se los juro que es solamente de práctica, pero es la mejor decisión que uno puede tomar. Por eso es muy importante que tengamos la disposición de verdad en el primer mes de reconocernos, de experimentar y de permitirnos probar una nueva herramienta que va a ser, se los juro, su mejor amiga cada mes. Para Forma Tu Cuerpo es súper importante acompañarlas a ustedes en cada proceso y este es uno de ellos. El proceso del periodo el cual tenemos cada mes como mujeres debemos unirnos y cada vez compartir más estas herramientas de amor para nosotras mismas. Si tienes más duditas de cómo elegir la talla correcta, de cómo introducirla de la mejor manera, acá estamos para apoyarlos a ustedes, nos pueden escribir, nosotros los vamos a guiar de la mejor manera. Igual también, créanme que cada vez van a ser más mujeres las que estemos utilizando la copa menstrual y va a ser un tema que podamos debatir y hablar tranquilamente, en donde si tienen dudas, con cualquier amiga lo van a poder hablar. Se las recomiendo de todo corazón, con todo el amor, se los juro que es la mejor decisión que yo he podido tomar en mi vida y se las recomiendo para que hoy digan, compro mi copa menstrual.